Con el que viene acostumbrado de las temporadas, por lo menos la última, que el año pasado no fue bien, y bueno, se va a encontrar con ese estilo, con el que viene viendo en el Federal C, así que la idea es proponer un juego prolijo, un juego ofensivo, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias, porque en la Liga del Sur tenemos que defender el título del año pasado. Con un equipo que normalmente no va a dejar nada al azar, va a tratar de ganar todos los partidos, como siempre, mientras que esté yo. Por lo pronto vamos a tratar de presentar el mejor equipo que tengamos, tenemos que ser protagonistas, sabemos de que por ahora, en estos meses que nos quedan, lo único que vamos a tener en competencia va a ser la Liga del Sur, y vamos a apostar a ser serios y a hacer un buen trabajo en el torno local. No, San Sinena, ya te digo, le va a dar importancia a sus juveniles, los chicos tienen que ir creciendo, el año pasado no tuvieron mucho rodaje, este año van a tener mayor participación, pero bueno, como siempre, cuando uno arranca tiene que apuntar a estar en los primeros lugares. Acá va a quedar muy buen plantel, y no vamos a dejar nada al azar, o sea, quiero, quiero, si puedo salir campeón de este torneo, lo voy a salir campeón, seguro, voy a buscar algo lo más alto posible. Nosotros debemos estar para pelear arriba, es una obligación que tenemos, sabemos que Villamitre es un club grande, que no te podés relajar, que siempre tenemos que estar ahí, bueno, la idea, la idea un poco, es apostar a todos los jugadores que se han quedado del federal y tratar de ir mechando a algunos chicos del club que vienen trabajando con nosotros hace un tiempo, pero por sobre todas las cosas, de ser protagonista. El esquema uno lo ajusta a los jugadores, este año la idea es que los chicos del club tengan más rodajes, mientras estemos en doble competencia, que todos esperamos llegar lejos en el argentino C, los chicos van a tener su posibilidad en el club, pero bueno, ya te digo, somos los campeones, tenemos que defender eso, y el esquema lo vamos a ir adaptando de acuerdo a los chicos, eso es muy variable de acuerdo al rival, de acuerdo a las circunstancias. Por ahí formación 4-4-2, por ahí, a veces los números telefónicos se pueden llegar a variar, ¿me entendés? A 3 en el fondo, con 3 de punta y 4 en el medio, lo podés variar. 4 defensores en el fondo, un volante central, un volante que se desprenda, 2 carriles con mucha llegada, y bueno, y 2 puntas, y hasta puede ser hasta 3 delanteros también. Villamitre, Liniere, Bellavista, esos equipos, Huracán se armó bien, los equipos de punta alta van a querer estar, Pacífico quiere hacer lo suyo, los equipos chicos proponen, pero bueno, ya te digo, es muy competitivo, es muy parejo, a la larga por ahí, los equipos, mientras no estén en el Federal B, creo que van a marcar una diferencia, pero puestos fútbol dentro de la cancha hay que demostrarlo. Favoritos hay unos cuantos, y después están todos los técnicos, después están trabajando, que no están jugando esos torneos, que son los que van a mantener domingo a domingo el equipo que pueden ellos jugar, que no tienen otra preocupación, y no van a regalar absolutamente nada, así que realmente por ahí hay sorpresas, y bueno, si hay sorpresas en la Liga del Sur, bienvenido sea. Los de siempre, Villamitre, Bellavista, Liniers, el mismo San Sinenas, y va a afrontar el torneo de la Liga con este equipo, yo creo que los equipos de punta alta también están bien armados, así que yo creo que va a ser un torneo parejo, donde recién en la quinta, sexta fecha, se va a marcar una tendencia, a ver qué equipos van para arriba y quiénes se quedan, pero creo que de ahí no va a salir.